Apreciada audiencia, me permito presentarme como candidato a la rectoría de la Universidad Industrial de Santander durante el periodo 2012-2015. Mi nombre es Luis Francisco García Rusi, egresado de la Universidad Industrial de Santander, en donde obtuve el doctorado en física. Considerando que la Universidad Industrial de Santander debe colocarse en un lugar de preponderancia, he realizado un plan de gestión rectoral que contempla la ejecución del plan de mejoramiento y proyección concebido por la Oficina de Planeación y, además, conlleva el mejoramiento de los tres aspectos misionales de la Universidad que son investigación, docencia y extensión. Para lograr este propósito, apoyaré los grupos de investigación básica y los grupos de investigación en áreas estratégicas como los ha definido la Universidad. Además, velaré por apoyar los grupos de investigación dedicados a la extensión. Con este propósito, debo decir que el mejoramiento continuo del bienestar universitario será una de mis tareas. También incrementaré la producción de petróleo del campo escuela para adquirir recursos que permitan realizar investigaciones, nuevos proyectos y, además, para algunas obras de infraestructura. Consolidaré la utilización de las tecnologías de información y comunicación como una herramienta básica para el apoyo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ampliaré los servicios a la comunidad mediante la utilización de los laboratorios que ha adquirido recientemente la Universidad para promover un desarrollo a nivel regional. Crearé un clima de entendimiento y de convivencia pacífica para que reine la paz en la Universidad y se logre su prosperidad. Mi invitación es para que todos ustedes voten por este plan de gestión que promete tener una Universidad en los más altos niveles, con seguridad, con paz y con prosperidad. ¡Gracias!